Mi nombre es Pablo. Mi nombre es Lisandro, soy jugador del Club Dos Santos. Hola, mi nombre es Jesús, soy del Club Dos Santos. Hola, ¿qué tal? Soy Julio César Cortés, soy arquero del Club Dos Santos. Soy Luis Hernán, soy del Club Dos Santos. Lo que más me gustó de la aplicación es que puedes mostrar tu talento y te pueden ver otros profesores. Lo que me gustó de la aplicación es que es de uso fácil y sencillo. Lo bueno de la aplicación es que puede conocer a mucha gente de aquí, de nuestro país. Y lo que me gustó de la aplicación es que podemos informarnos de los partidos en vivo y los resultados del equipo favorito de cada uno que quiere. Los invito a que puedan descargar la aplicación porque ya que esta aplicación nos ayuda a mostrar nuestra tajada. Descargarse la aplicación Fútbol Connect ya que nos ayuda a grabar videos que no solo lo podemos mostrar a nivel nacional, también internacionalmente. Y les recomiendo que lo utilicen para que cumplan sus sueños de ser futbolistas. Contiene muchas herramientas en las cuales podemos demostrar nuestro talento hacia el exterior. Es una forma de que la gente pueda vernos y que también se pueda entrar en diálogo con personas del exterior o de aquí del país o con managers y profesores que nos puedan observar. Les recomendamos que puedan descargar esta aplicación tan buena. Y que un profesor o un gerente de otro equipo nos pueda ver y fichar. Que nos ayude, ¿no? Que otros países nos vean, puedan conocer que el fútbol boliviano también tiene talento. Les recomiendo a todos los jóvenes o a cualquier persona que quiera mostrar su talento al mundo. Y esto es una herramienta que les puede ayudar a cumplir sus sueños y lograr salir al exterior.